¡Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso! Primer equipo en competencia el día de hoy. Ellos están participando en el nivel 5, Open Code. Bandeja verde, inicio de competencia. Comandamos el terreno con canciones del hilo más feroz, comandamos el terreno con volito y bastón. Guarda, guarda, guarda. Voy, manejo. El destino de la manada es luchar para vincernos de frente con los alfa que tenemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!